Música Yo decidí participar porque me interesa mucho la construcción en particular y me pareció que esta era una oportunidad para poder demostrar lo que sé y aprender mucho, no es que nada. Música Porque me pareció interesante, aparte me gusta, o sea, me gusta esa adrenalina de poco tiempo, interactuar con otras personas que tienen distintas profesiones. Lo que más me interesó es la parte disciplinaria, o sea, la mezcla de las distintas disciplinas. Música Cómo se dio la relación entre todos en el grupo fue muy buena. Creo que también es porque todos estábamos predispuestos. Y nunca había participado en un equipo así, multidisciplinario, con gente que no conoces, que te da muy poco tiempo. Sí, lo recomendaría porque está muy bueno esto de poder trabajar en equipo, conocer lo que hacen las otras áreas también, ver todo lo que podés hacer vos. Música La verdad que para los chicos ha sido un desafío muy interesante en 48 horas hacer todo lo que hicieron. La verdad que hubo un excelente nivel. Nos costó mucho, tardamos creo que más nosotros en decidir qué es lo que presentarlo. Lo súper recomiendo, lo recomiendo para salir del molde en el que estamos siempre. En 48 horas poder hacer una presentación con gente desconocida sobre temas profesionales. Me parece un desafío increíble. Se rompe un poco el estereotipo de que uno cree que el arquitecto solo dibuja, el ingeniero solo calcula, el contador solo hace cuenta. Música Música